Estamos en Sudáfrica gracias a Ferretería y Materiales García Venta de materiales para construcción Facilidades de pago Teléfonos 442-2299, 443-5241 Ferretería Española, tecnología, calidad y servicio Estamos en todo el país En Cali comuníquese al teléfono 446-4714 o 446-4359 Estamos en directo Tería Carác Caral Caral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.